Me la paso meditando con la almohada Te llamo y no contestas las llamas ¿Será que pa' ti eso ya voy a pasar? Yeah, dices que no hay nada Que la relación te acaba No hay nada Que ya estás cansada de mí Que ya no quieres saber nada Más nada Baby yo te extraño Tu partida me hace daño Contigo me guillaba de un caballo Pero si vuelves juro no te fallo baby Baby yo te extraño Tu partida me hace daño Contigo me guillaba de un caballo Pero si vuelves juro no te fallo baby No te fallo Baby te lo juro no te fallo Pa' olvidarnos y perdernos nunca hicimos el ensayo Si no estás a mi lado soy como un abril y mayo Lo siento porque los humanos cometemos fallos Y yo sé, sé que muchas veces te fallé Pero la locura ya la dejé Porque lo dejo todas las mujeres que licor las percocé Para que tú regreses y me beses otra vez Me la paso en la cama meditando con la almohada No sé por qué te llamo y no contesta mi llamada ¿Será que pa' ti baby en verdad soy agua pasada? ¿Te olvidaste de los besos y de los muchos que te amabas? Dime qué tengo que hacer pa' que a mí tú regreses Dame más que tengo sed, aún no he perdido la fe En mí te llevaste una idea equivocada Ven y mírame a la cara y dime que no queda nada Me la paso meditando con la almohada Te llamo y no contesta las llamas ¿Será que pa' ti soy agua pasada? Yeah Dices que no hay nada Que la relación te acaba No hay nada Que ya estás cansada de mí Que ya no quieres saber na' Más na' Baby yo te extraño Tu partida me hace daño Contigo me guillaba de un caballo Pero si vuelves juro no te fallo, baby Baby yo te extraño Tu partida me hace daño Contigo me guillaba de un caballo Pero si vuelves juro no te fallo, baby Es que hay Margetto, my J.P.N. soy Somos Arte Producción Oye lo Somos Arte Producción Gracias por ver el video.